... Bueno, buenos días. Solo para agregar lo que decían los compañeros concejales, es que si hoy día ustedes todos están acá, es porque algo han aportado realmente a nuestro querido San Rafael. Ya sea desde el deporte, el profesor de karate, la escritora, nuestros compatriotas veteranos, héroes de Malvinas y los chicos del cooperativismo. Quiere decir que si hoy están siendo reconocidos en el honorable Consejo de Liberantes porque han aportado algo diferente, algo que realmente marca un camino distinto en distintos ámbitos, en distintas áreas. Así que nada, es agradecerles a ustedes que este reconocimiento es merecido, es del cuerpo del honorable Consejo de Liberantes. Agradecer, como decía Francisco, que estén acá, que nos acompañen y que marquen un camino distinto para toda la sociedad sanrafelina. Muchísimas gracias. Buenos días. Para quienes nos saluden, muchas gracias. Agradecerles la presencia también a los concejales Clarisa Barchesi y Nadir Yasuf, que nos han acompañado en el acto de hoy. Y agradecerle al presidente del Consejo Liberante, que no pudo estar, Paulo Campi, pero que facilitó que pudiéramos hacer este acto. En realidad, estos reconocimientos por ahí tienen, yo creo, dos sentidos. Por un lado, el sentido de la persona reconocida o el grupo de personas reconocidas que son puestos debidamente en valor por la comunidad. Implica también una caricia al alma y un impulso, seguramente, para lo que viene en cada una de sus actividades. Pero para nosotros también tiene un sentido, para todos nosotros, para todo el Consejo Liberante. Porque ustedes, desde su lugar, desde el deporte, desde la cultura, desde el ejemplo de cómo se desempeñaron en el momento en que las patrias los llamó, desde la manera en que creen que se pueden resolver problemas trascendentales para nuestra generación y para lo que viene, que tiene que ver con el ambiente, desde lo que implica también una manera de vivir y una manera de transmitir, como lo hizo recién Donati, están dando un ejemplo para la comunidad. En tiempos donde muchas veces faltan proyectos de vida, o falta un motivo para hacer, un motivo para seguir, nosotros estamos viendo gente de diferentes edades, de diferentes ámbitos, con diferentes herramientas, que lo que nos muestran es que hay un camino a seguir, que la conducta, la rutina, la manera de hacer bien las cosas, a la larga termina siendo reconocida y premiada. Así que les agradezco, les agradezco por el ejemplo que nos dan a todos los sanrafalinos, y les agradezco que, pudiendo estar en otros lugares, algunos de ustedes elijan San Rafael y hagan más grande cada día San Rafael. Y por último, agradecerle también a Ramiro Olivares, que es el profesor que está detrás de los competidores que tiene San Rafael en equitación y que nos dan tantas alegrías a nivel nacional. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.